Así los dispersó el Señor de allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el hombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Escuela Sabático Universitaria. Mi nombre es José Luis Morano García y el día de hoy tenemos a unos invitados especiales. Díganme, ¿ustedes cómo comparten el amor de Jesús? Hola, soy Norma Villegas y a mí me gusta identificar la necesidad de las personas y poder suplirla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gutiérrez y a mí me gusta compartir el amor de Dios atendiendo también las necesidades de los demás. Hola, yo soy Dana Gutiérrez y a mí me gusta compartir el amor de Jesús sirviendo a los demás en lo que pueda. Muy bien, gracias por ese hermoso comentario. Para iniciar nos gustaría que hacer una oración. Profa Norma, ¿hacer oración? Con todo gusto, oremos. Padre, te alabamos porque siempre que abrimos tu santa palabra, aprendemos grandes lecciones de vida. Aprendemos de tu infinito amor y aprendemos la garantía que tú nos das de que si creemos en ti, si te aceptamos como nuestro único salvador, seremos salvos. Guíanos en este estudio, Señor, y que podamos ser aleccionados por tu santo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Saben, en el estudio del libro de Génesis, ya hemos visto desde la creación hasta Noé. Y es interesante cómo el Señor guió a Noé, salió del arca. Y ahora nos vamos a enfocar nuevamente en la, después del diluvio, ¿qué ocurrió? Después de que pasó todo eso. Durante el diluvio, cuando salieron, hubo una promesa, hubo una esperanza. Pero saben, después de eso, Noé regresó a sus raíces, volvió al pasado, a lo que hacían sus antepasados. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues sabemos que él sembró una viña. Comenzó a labrar. Comenzó a labrar. Y posteriormente, ¿qué cosa? Fermentó y se embriagó. La embriaguez de Noé no estaba dentro de los planes de Dios. Claro. O sea, no estaba dentro de ese cuadro, pero sin embargo, él lo hizo. Y yéndose, vuelvo a regresar, volviendo, ¿qué cosa? Al pasado. Volviendo de donde regresó, de donde iniciamos. Volviendo a caer en los mismos vicios anteriores. Pero hay un cuadro que entra más aquí, que es Cam. Su hijo. Su hijo. Pasó algo con Cam. Sí, aquí, de hecho, en Génesis, el capítulo 9, versículo 22, dice, Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Aquí él vio la desnudez de su padre, podría también entenderse, ¿no? Como un vio por accidente, de que iba pasando y se asomó y vio la desnudez de su padre. Pero aquí te da a entender el versículo que fue un vio de intencionado. Fue más como observó la desnudez de su padre y se lo fue a contar a sus hermanos. O sea, no se quedó nada más con eso, sino se fue a burlar de su papá con sus hermanos. Yo creo que si hubiera sido en nuestros días, es como que él hubiera publicado en sus redes sociales con un hashtag vergüenza de papá. Y miren lo que me pasó. En lugar de con amor ir, cubrirlo, protegerlo, se burla, ¿no? Es algo muy triste. Y usa la palabra deber, esa que nos leyó Dana, es la misma que está en Génesis 3, 6, donde dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y sigue el versículo. Entonces no es nada más que vio por accidente, que pasó, vio y siguió, sino que se quedó, vio, contempló y entonces se burla. Lo deshonró. Así es, lo deshonró. La deshonra que la lección está mencionando es que deshonró a su padre. Lejos de ayudar, lejos de hacer algo por él, lo deshonró. Y ahí viene una maldición. Porque podemos ver que lo que dijo Noé fue, cuando se enteró, pasó la embriaguez, maldijo a su hijo. Pero ¿a qué tipo de maldición se está refiriendo? Nos ayudan buscando el libro de Efesios. Mira, esta acción tiene muchísima trascendencia. Tanto así que, por ejemplo, el apóstol, así como lo mencionas, lo puntualiza en Efesios 6, 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. De los diez mandamientos que Dios le dio a su pueblo, uno de ellos tenía que ver con la honra al padre. Y es algo que no solamente le iba a afectar a Cam, o sea, era algo que iba a afectar a Cam y al resto de su descendencia. Sí, y fue lo que realmente enfatizó. O sea, cuando Noé se levanta, se da cuenta de esto, dice, ¿sabes qué? Bendijo a sus otros hijos y le dijo, tú serás siervo. Maldijo a su hijo. ¿Por qué? Por la deshonra que él hizo a sus padres. Y a veces nos preguntamos, estamos platicando en ese partido, ¿por qué la maldición? ¿Por qué Noé tuvo la facultad de maldecir? Pero es que la maldición viene por la desobediencia. Sabemos que la maldición a la tierra vino por la desobediencia. La maldición de Cam vino por la deshonra de su padre, que fue la desobediencia a él mismo, porque se burló de él. Así es. Es algo bien interesante que menciona la lección o que podemos aprender en este estudio. Y hay que tener cuidado porque hay personas que justificaban el hecho de esta maldición de Cam porque se cree que de Cam desciende la gente de color. Y entonces, usando esto, lo tergiversan y llegaron a decir, bueno, pues como ustedes tienen la maldición, ustedes van a ser esclavos y siervos y demás. Cuando vemos al contrario, que los siervos iban a ser Zem, de Zem, lo mencionabas tú. Sí, porque hace una, lo menciono como siervo de siervos, ¿no? Cuando escuchamos rey de reyes, señor de señores, cuando es lo mejor. O sea, siervo de siervos, era un siervo por excelencia, que es lo que llegó a ser incluso Jesús, ¿no? Y de ahí viene, finalmente, después de Zem, viene la descendencia de Jesús. Claro, y es lo interesante porque esto nos menciona también una genealogía. Después de la maldición, viene una genealogía, mostrándonos cómo desde la genealogía de Zem, llega a qué cosa? A Jesús. A Jesús. Es interesante, cuando nosotros analizamos, cuando vamos aprendiendo de ello, vemos que todo se va conectando. Siervo de siervos, ¿y quién fue el siervo de siervos? Jesús. Jesús. O sea, después de la maldición, viene una promesa. Y a mí me encanta, porque cuando leemos, analizamos la palabra de Dios, siempre después de la desobediencia, siempre después de la caída, siempre después de lo que nosotros hagamos, hay que gozar una consolación para nosotros. Amén. Hay una promesa. Sí. Y la historia nos muestra esto, la genealogía nos muestra eso, que nos muestra la fragilidad del hombre. Sí. Nos muestra las promesas de Dios para con nosotros, pero no solamente ello, sino que le da una validez a la palabra. Claro. Porque, ¿qué cosa? La hace, no poético, sino histórico. Y desde el principio, cuando Dios nos pone, pone ante nosotros, ¿verdad? Y dice, escoge la vida para que te vaya bien. Escoge los mandatos para que te vaya bien. No escojas la desobediencia. No te vayas por tu camino para que no, para que te va a ir mal si escoges ese camino. Entonces, a lo largo de toda la historia vemos, ¿verdad? A este Dios siempre instándonos a obedecer. Claro. Por eso es ahí la invitación. Que aprendamos de esto y que honremos a nuestros padres, pero también tengamos en cuenta que después de una derrota, vino una gloria mayor. Muy bien. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Los invitamos a que continúen con nosotros. El primer mandamiento de Dios a la humanidad después del inubio fue una declaración de vida. Les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. El enfoque de esta lección será confrontar el intento humano de cumplir con este mandato. Hasta ahora, el relato bíblico tenía que ver con personas individuales. Adán y Eva, Caín y Abel, Zed y Noé. Las historias se refieren a grupos de personas y tienen un alcance universal. Los sobrevivientes del inubio, los tres hijos de Noé, generarán tres ramas de la raza humana que constituirán las naciones del mundo. Al parecer, la humanidad estaba bien encaminada para llenar la tierra y llevar la imagen de Dios hasta los confines de la tierra. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel marca una ruptura dramática en esa dinámica. El ideal humano de unidad y uniformidad reemplaza la comisión de universalidad de Dios. Los seres humanos quieren ser uno y, peor aún, quieren ser Dios. Gracias por seguir con nosotros. Continuaremos con nuestro estudio de hoy. Saben, como pudimos ver, regresamos a la maldición de Cam, todo lo que pasó. Ahora de que todo eso pasó, el pueblo empieza a crecer. Empieza a multiplicarse, a ser una nación más grande. Y es algo interesante porque después que crecen, vuelve a venir la rebeldía. Es como que el ser humano, una vez que pecó, tiene ese constante. Crecemos y nos rebelamos. Nos creemos autosuficientes. Y en esta vez lo vemos con la construcción de la Torre de Babel. Menciona al estudio que cuando la población estaba teniendo una sola lengua y la facilidad de tener una sola lengua es que te puedes comunicar mejor. Hoy en día, si tú vas a otro país y no te sabes el idioma, estás ahí con señales. Pero ellos no. Ellos tenían la facilidad de que eran muchos y se podían comunicar muy bien. Y la Biblia lo registra en el libro de Génesis, en el capítulo 11, en el verso 1. ¿Alguien me podría ayudar dándole lectura? Sí, claro. Mira, aquí lo tengo. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Eso qué nos quiere decir? No hay barrera. No hay barrera. Estamos en México y todo el mundo tiene un significado diferente de las palabras. Las mismas palabras. Aunque el mismo idioma, pero diverso significado. Pero ellos no. Ellos tenían, ¿qué cosa? Una misma lengua. Y es bonito, pero a la vez fue trágico. Porque una vez que pasó eso, lo que continuó fue que ellos descendieron y empezaron a construir. Se empezaron a revelar. Hay un texto muy significativo en el mismo libro de Génesis, en el mismo capítulo 11, en el verso 3. ¿Le podríamos dar lectura? Sí, claro que sí. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué entendemos en esa parte? A mí me llama mucho la atención, le estábamos platicando con la profa Norma, la frase que dice, vamos, hagamos ladrillo, suena a los primeros capítulos de Génesis, ¿no? En lo que usted me estaba diciendo. Sí, donde Dios dice, hagamos al hombre. Esa característica de suficiencia, de absolutez, de todo poder, ellos se lo adjudicaron. Y retomando el comentario que tú hacías, cómo crecemos y comenzamos a la rebelión, a la idolatría, es porque comenzamos a olvidar las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y fue lo que sucedió, ¿verdad?, con los descendientes de Noé, que aún cuando vieron todo el poder, la gloria y las maravillas que Dios sobró a favor de ellos, pues, lo olvidaron. Incluso comenzaron a dudar de la existencia de un Dios. Es interesante, como usted dice ahorita, cómo la desobediencia te lleva a muchas cosas. Creerte autosuficiente, creerte aún mejor que Dios y decir, ¿sabes qué? Voy a crear, voy a hacer. Y es muy interesante porque cuando platicábamos de eso, nos llamaba la atención de que cuando el pueblo baja, era la que nos mencionaba. Sí, 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 que estaban en el momento, recién nos acordamos, ¿no?, la historia, el arca llega y se pone, o llega al monte Ararat. Entonces, ellos estaban arriba, pero todos los que empiezan con la rebelión bajan al Valle de Sinar. Que ese Valle de Sinar lo volvemos a ver en Daniel, ¿no? Si se acuerdan, cuando Nabucodonosor lleva los utensilios del templo, los lleva al Valle de Sinar. O sea, como que fue un lugar que se quedó ahí de, que significaba esa rebelión, algo simbólico en contra, que era un lugar que era en contra de Dios. Así es. Y es interesante porque ahora si entretejemos esto, podemos ver que también Daniel menciona que en la segunda venida será el lugar donde se juntarán todos los que estarán en contra de Dios. Es como, ya es un lugar, como decía el profe, ya simbólico, ya diseñado, ya como que ya quedó la marca. Y es muy interesante porque a pesar de que, de la desobediencia, a pesar de que nosotros nos creemos superiores a Dios, nos vuelve a mostrar el amor del Señor. Cuando dice, ¿qué cosa? Vamos y descendamos. ¿Descendamos a quién? A ellos. Porque no importa cuánto hagan, no importa cuánto construyan, nunca llegarán hasta, nunca llegaremos hasta Dios. No importa qué hagamos, no importa lo que construyamos, nunca llegaremos a Dios. Me maravilla cómo la Biblia no usa términos al descuido. Cuando dice de Dios, descendamos. Dios realmente no necesitaba descender. Él es omnisapiente. Mira desde los cielos. De hecho, Salmo 4.2 hace alusión a ello, que desde los cielos ve, ve las obras de los hombres y se ríe. O sea, ¿de quién te puedes esconder? Quizá de un humano, pero de mí no te puedes esconder. Pero el término descender nos revela ese amor de Dios que siempre está descendiendo para buscar al hombre, a pesar de que cae. Fíjese que eso es muy interesante porque también eso nos muestra que la justificación por la fe no es por nosotros. Exacto. Si no, ¿por quién? Por la gracia de Dios. Por la gracia. ¿Quién es el que desciende siempre por los hombres? Dios. Pero ¿quiénes somos los que creamos nuestra propia Babel? Somos nosotros. ¿Babel qué significa, pastor? Fíjese que Babel significa puerta de Dios. Ok. Ese es un significado que, claro, va con bala, que es confusión, que es el contraste, pero en sí significa puerta de Dios. Que es lo que ellos creían hacer, ellos creían estar en lugar, digo, lo que ustedes están diciendo era estar en lugar de Dios, creerse autosuficientes, perdón, y entonces, en caso de que haya otro diluvio, pues vamos a subir alto, alto, alto para llegar hasta allá. ¿Cómo le quitaron también validez a la promesa que Dios les había hecho? O sea, Dios ya les había dicho, yo no les voy a volver a mandar un diluvio. No creo en ti, hago yo con mis propias obras, que volvemos a lo mismo. Sí, es que es lo interesante, cuando el hombre cae, cuando el hombre se crea autosuficiente, se vuelve a creer, ¿qué cosa? Capaz de todo, y olvida todas las promesas que Dios le dio. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia. ¿Pero en qué acabó Babel? Digo, porque el otro significado de confusión, ¿en qué acabó? ¿O por qué? Oh, buena pregunta. Es muy interesante, pues sabemos que cuando el Señor bajó, vio lo que el hombre estaba haciendo, hasta dónde estaba llegando, lo que estaban logrando. A veces, en esta parte, muchos dirán, no, entonces Dios tuvo miedo del hombre. No, Dios tuvo compasión del hombre. Es cierto. Porque cuando Dios baja a nosotros, no es porque nos tenga miedo, sino es porque tiene compasión de nosotros, porque se preocupa por nosotros. Y cuando el Señor bajó y vio, entonces el idioma que conocemos hoy empezaron, ¿qué cosa? A nacer, porque ahí sí se convirtió en la vergüenza de ellos. Sí, oye, hablando de esa vergüenza, la escritora Elena de Juay, en su libro Patriarcas y Profetas 115, dice, Claro que sí. Ahora, vamos a preguntar al experto, ¿qué nos puede decir? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evitar el peligro de incluso inconscientemente buscar construir nuestra propia Torre de Babel? La Torre de Babel tiene una gran cantidad de enseñanzas para cada uno de nosotros, porque a veces corremos el peligro de hacer lo mismo que hicieron todas estas personas que estaban justamente construyendo la Torre. ¿Cuál era el gran problema de ellos? El gran problema de ellos es desconfiar de lo que Dios ha dicho. Si Dios dijo que ya no iba a traer más diluvio, si Dios dijo que ya no iba a volver a destruir a la raza humana, ¿por qué el ser humano siguió desconfiando de lo que Dios dijo? Bueno, me parece que aquí el gran asunto es que cuando nosotros no conocemos a Dios, entonces desconfiamos de Él. Y una de las cosas que justamente hacen todas las personas que están construyendo la Torre de Babel es que no conocen a Dios, por lo tanto, si no conocen a Dios, no van a creer lo que Dios dice. Y cuando una persona no cree lo que Dios ha dicho, entonces surge otra palabra que es desconfianza. Y la desconfianza hace que pongas interrogantes en lo que esa persona dice, aunque conoces que lo dice, pero ahora el gran interrogante es, ¿será que va a cumplir lo que Él ha dicho? Bueno, Dios había dicho, no más aguas, no voy a destruir este mundo con agua. Eso ya era claro, pero las personas dijeron, ¿y qué tal si Dios no dijo la verdad? Bueno, nosotros a veces también podemos desconfiar de Dios, ese es el gran problema del ser humano. Entonces, cuando nosotros desconfiamos de Dios, entonces empezamos a tratar de buscar respuestas múltiples para tratar de explicarnos las cosas que aparentemente Dios ha dicho y que nosotros no logramos entender. Por ejemplo, Dios dijo, no va a haber más diluvio, nosotros decimos, a ver, ¿por qué no va a haber más diluvio? ¿Y qué tal si mejor hagamos una torre y asegurémonos de que nosotros vamos a vivir por siempre? Nosotros, nosotros en nuestros días encontramos algunas cosas semejantes de personas que quieren ir y habitar en Marte y quieren ir a habitar en otros lugares, por no confiar en que Dios ha provisto todo para la salvación del ser humano. Confiemos en Dios, conozcámoslo y les aseguro, la pasaremos muy bien. Agradecemos al Pastor López por excelente respuesta a esa pregunta. Y continuando con esa respuesta, es importante ver cómo cuando el pueblo empieza a dudar de Dios, se empieza a alejar de él, ¿qué cosa? Empiezan a hacer cosas que van fuera de los contrastes de los planes de Dios. Los de Babel empezaron a hacer eso, empezaron a creerse superiores y podemos ver que en su superioridad se alejaron de Dios. Y es muy notorio eso. Sí, estaban desconfiando, pero a mí me parece muy bonito como siempre hay un remanente, ¿no? Siempre en cada grupo queda un remanente que todavía confía, que todavía cree. Y gracias a esos que todavía confiaban en Dios, es que Dios tiene, como tú estabas diciendo, esa bendición que parecía, que para ellos fue algo malo, en realidad fue esa compasión y misericordia de Dios de la confusión para poderlos separar. Claro, la confusión, lejos de ser una desdicha, fue una bendición. Muchas veces nosotros creemos que las cosas que ocurren siempre son para mal. Entonces nos olvida que a veces lo que Dios hace es por el bien para nosotros, porque nos ama. Podemos ver que descendió, nos vio nuestro problema y vio la maldad que estaba creciendo en el hombre. ¿Qué dijo? Confundamos al hombre. Pero fue por amor a nosotros, porque ellos ya habían dicho, vamos a ponernos un nombre. O sea, ya el nombre va a ver, puerta de Dios. O sea, nos estamos creyendo superiores a Dios. Ya hago lo que Dios hace. Y a veces en el nombre es porque me quiero dar autoridad. Sí, aquí quisiera yo resaltar justo ese texto. Es el versículo 4 del capítulo 11. Dice, después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ese de hacerse un nombre es curioso porque hay un texto en Isaías, capítulo 63, versículo 14, que dice, El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Hacerse un nombre es una característica de Dios o es una característica porque solo a él le corresponde la gloria y la honra. Hacerse un nombre es quererse hacer notar el que. Y todos tenemos esa tentación. Todos, todos. Es una tentación muy humana el querer que mi nombre, mi reputación, que yo tenga más followers, que yo tenga fama, fortuna. Y hay que tener mucho cuidado. Eso está muy de moda buscar el reconocimiento de las personas. Nos medimos muchas veces por cuántos, cuántos seguidores tenemos en nuestras redes sociales o así. Y hay que tener cuidado porque eso no nos debe separar de Dios. Lo importante es que la honra y la gloria solo le pertenecen a Dios. E incluso en servicios que son para, para Dios, ¿no? Cuando tenemos, no sé, que tengo algún ministerio, pero yo quiero tener, yo quiero tener el reconocimiento, ¿no? Se me olvida que la gloria en realidad, o sea, yo el ministerio que tengo es para Dios y para servir a los demás, no para que me reconozcan a mí. Y el problema muy grave de eso es que cuando uno recibe el reconocimiento, no le llega a Dios. Entonces, si a uno le dan el reconocimiento, por eso a mí me enseñaron muy pronto, cuando alguien te diga, oye, qué bien, no sé, tocas el piano, haces esto, siempre gloria a Dios. Porque si no, entonces, si yo digo, gracias, la gloria me la estoy guardando yo y no se la dan y no glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan ese texto? Y es que él es el que provee. La cita que mencionó, que mencionó, este, habla de la bondad de Dios para con Israel. Anteriormente, dice en el verso 12, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno. Que esta declaración nos revela que él es el único que puede hacerse de un nombre eterno. Y nosotros, como sus hijos, como sus siervos, sus seguidores, pues también nos adjudicamos ese nombre, pero así como dice Daniel, dándole toda la honra a él. Sí, y es que es interesante. Cuando nosotros nos damos la gloria, el ego crece. Claro. Y cuando el ego crece, nos creemos superiores. Ya no necesitas a Dios. Ajá, y eso es un problema. Cuando tú te alejas de Dios y empiezas a creerte superior a Dios, pues automáticamente pierdes la bondad de tener a Dios. Y muchas veces puedes estar sirviéndole a Dios. Y es una necedad, disculpa que te interrumpa, porque mira, tu trascendencia es limitada. Ahí tenemos a un lot, una trascendencia pues temporal, pero ahí tenemos a un Abraham, por ejemplo, una trascendencia que ha superado generaciones y hasta la eternidad. Sí, pues podemos aprendernos o quedarnos con eso de que la desobediencia de Dios siempre se basa en castatrofidad para el hombre, más la obediencia trae dicha y trae paz y siempre el Señor por amor a nosotros o por amor a aquellos gustos descenderá y hará cosas grandes. Yo quiero preguntar, ¿con qué se quedan ustedes de este estudio? Pues, si realmente quiero trascender, debo adjudicarme el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, yo también creo que me quedo con la importancia de darle la gloria a Dios en todo y tener cuidado de jamás creer que yo merezco algo. Todo es por gracia de Dios. Sí, yo también y también resaltar lo que escuchamos con el Pastor López, la confianza en Dios, nunca olvidar las promesas que Dios nos dejó y saber que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Nosotros no necesitamos hacer nada por nosotros, Él está proveyendo para nosotros. Amén. Claro, creo que ese es el principio número uno. Bueno, todo lo que la enseñanza de este estudio fue eso, mostrarnos que la gloria le pertenece a Dios, mostrarnos que debemos estar arraigados de Él, que un solo minuto separados de Él puede traer grandes desdichas para el hombre o para nosotros. Todos en la historia, tanto antigua como en la personal, hemos visto que separarnos de Dios nos ha traído el fracaso. Creo que esa es una lección que cada persona se debe quedar en su corazón. Quiero dejarlos con el siguiente pensamiento que se encuentra en el libro de Eventos de los Últimos Días, escrito por Elena Harmon de Guay, que dice No tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. No tenemos que temer al futuro. Dios tiene preparado ese glorioso futuro para ti y para mí. Así que caminemos firme, caminemos confiado de que Él pronto volverá. Gracias por acompañarnos y los invitamos en nuestros siguientes programas de Escuela Sabática Universitario. Escuela Sabática Universitario. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por Él.